Descansa Descansa, mi voz es un sueño Tu libro alza la banda Y llega la noche Descansa La historia es futuro Danza sobre el placar Prepara la cena Vive una por brillante En el vestido de Raquel Camina lento en su vida Y aúlla siempre su memoria 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 Derrama la sangre Descansa La fiebre es muerte Baila sobre la mesa Y aúlla siempre su memoria Y aúlla siempre su memoria Y aúlla siempre su memoria ¡Gloria! Y aúlla siempre su memoria Y aúlla siempre su memoria Y aún ya siempre su memoria Y aún ya siempre su memoria Gracias amigos